Cuando me equivoco o cuando le acierto. Yo creo que es muy delicado y no me corresponde, menos públicamente, evaluar lo que ella dijo. Ella pidió perdón, ella misma dijo que se equivocó, y yo creo que hay muchas lecciones que sacar respecto de lo que sucedió en este momento. Todos vamos aprendiendo de las nuevas generaciones. Todos evolucionamos y todos tenemos derecho, uno, a equivocarnos, y dos, a reconocer que lo hicimos. Como yo repito, ella solita lo dijo, hizo un live de Instagram y explicó qué es lo que le había pasado. Yo qué puedo decir a favor de ella, porque la conozco hace 45 años, es que estoy segura que lo que dijo no lo hizo con la intención de dañar a nadie. Diana, cuando dices que eso no tienes por qué expresarlo en público, por cierto, ¿eso es una conversación que tuvieron ustedes en privado? Yo creo que todo eso es privado, si lo conversamos o no. Sí, es muy delicado, así como los políticos en el Congreso se inhabilitan cuando tienen un interés, una cercanía, es obvio que yo no la voy a juzgar ni voy a opinar de ella en público jamás. Yo voy a estar con ella siempre, independiente de lo que diga. Me gustaría rescatar lo que mencionas de las nuevas generaciones, y de lo que significan también los cambios en cómo abordamos ciertos temas. Todos aprendemos, todos aprendemos. Yo misma he aprendido, yo misma he cometido un montón de errores, y he tenido que entender que incluso cuando uno siente que por género puede estar al lado de alguien, incluso las mujeres más jóvenes me han enseñado un montón de cosas. Respecto, por ejemplo, de este mismo tema, no hablar de los cuerpos o un montón de otras cosas. Hay muchas nuevas áreas delicadas. Yo creo que por muy cliché que sea, la intención siempre es lo que vale para mí, y ella no tuvo la intención de daño. ¿Sabes qué? Yo quiero decir una cosa, la Cecilia está más, soy súper cercana a la Cecilia en mi edad. Ay, yo pensé que eran amigas, somos súper cercanas, de que... No, 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 no somos amigas, no somos amigas. Y tú sabes que a mí me pasa lo mismo, y por eso uno tiene que tener cuidado por las cosas generacionales. Yo tengo una hija de 37 años, entonces el otro día, por ejemplo, tenía a una compañera de ella, una amiga, a almorzar, y yo no la veía hace 8 años, era muy amiga. Entonces, le digo, Juanita, qué linda está, está súper flaca. Y la Cata, después que se va a su amigo, me dice, mamá, a ver, yo sé que lo hacéis con cariño, pero eso ya no corresponde, eso no se usa, eso no se dice. No importa si está flaca, gorda, fea o bonita, eso no es tema. Incluso el tema, Pepi, incluso el tema de los piropos, y lo hablamos mucho el matinal, luego cuando trabajábamos juntas. Hay mujeres que les molesta profundamente el piropo, incluso aunque sea con buena intención, y es súper respetable. Sí, sí. Entonces, ahí uno tiene que revisarse, porque a veces uno quiere piropiar con la mejor intención, y bueno, esa persona no lo recibe tan bien como uno quisiera. Pero eso es lo que hoy yo creo que no lo hizo con mala intención, porque tiene que ver con una cosa generacional. Nos tienen que cambiar entero el chip, si hay una cuestión que es heavy, ¿ah? Y en todo orden de cosas. En todo orden de cosas. Diana, ¿qué fue lo que tú aprendiste con esto? ¿Qué fue la lección que tú sacaste después de estas declaraciones? Bueno, yo lo que le decía a la Reyyan, yo creo que hay muchas lecturas que podemos hacer a propósito de este episodio. Y una de esas, que es algo que a mí hace mucho rato me da vuelta en la cabeza, tiene que ver con lo que sucede en las redes sociales. Que es muy positivo, porque cada una de nosotros tiene una conexión directa con la gente que te sigue, y eso es maravilloso, y es hermoso, y abre un espacio de intimidad precioso. Pero hay un lado de muy, pero muy cruel. Y a propósito de lo que pasó a la Cecilia en este episodio, fíjate que incluso, porque muchas personas manifestaron con mucho respeto, que no estaban de acuerdo, y es súper valorable. ¿Tu opinión? Pero sí, mucha gente, en pos del respeto, le dijo unas cosas terribles, horribles. Entonces, ahí me parece que hay una doble cara. Si yo estoy pidiendo respeto, no puedo insultar. No más. Y a veces se provoca una carnicería. La cultura de la cancelación, me parece... Es muy intenso el diálogo en redes sociales. Y la cultura de la cancelación, porque... ¿Por qué yo tengo el derecho de cancelar a alguien? Todos tenemos derecho a tener días buenos, días malos, a acertar o a equivocarnos. Pero también tenemos derecho a enmendar, a pedir perdón. Pero ¿por qué lo de cancelar? Y entonces, a esa persona nunca más le voy a dar la oportunidad, ni siquiera de enmendar el error, no me parece justo. Y esa cultura de la cancelación, me parece que tenemos que revisar. Al fin y al cabo, vale más que alguien se equivoque, lo corrija, lo diga, a simplemente hacer como que nunca pasó. O sea, pensar que no tenemos derecho a evolucionar, a cambiar de opinión, me parece súper peligroso. Y es un tema que estamos... Perdón, por favor, vengo. Sí, solo un segundo. Tomándome de lo que tú dices, como de esta ola de odio que se recibe a veces en redes sociales, dentro de todo, más allá de que no fueron afortunadas las declaraciones, creo que es súper importante para todos nosotros abrirnos a esa conversación, sobre todo, la generación de las mujeres hasta aproximadamente los 25, 30 años y para arriba, que crecimos bajo la cultura de la dieta. Que crecimos, por ejemplo, aprendiendo a escuchar los cuerpos de verano, como que solo un cierto cuerpo hegemónico tiene derecho a ponerse un traje de baño y los otros tienen que esconderse. Son cosas que nosotros también tenemos que como que desaprender todo lo que aprendimos. Y a mí una cosa me pareció súper interesante en la disculpa en la que ella pidió, que era como súper sentida, porque el tema de cuando uno ofende a otro o cruza el límite, que es súper importante, es entender que más allá de lo importante que sea como la intención que yo tenía, es como el otro se siente. Es un poco lo que hablábamos sobre el abuso también y todo eso. Pero a mí me pareció súper interesante que ella dijera yo también sufrí trastornos de la conducta alimentaria, yo también estoy envuelta en esto, yo también crecí en esto y que se haga cargo de eso también, que es algo que nos pasa a todos. La gordofobia en Chile y en el mundo es súper potente, súper, súper potente, pero es algo que nos inculcaron. Entonces creo que no nos podemos... Por ser latina, trabajando en Estados Unidos, por ser mi universo... Y por ser... Porque se asume que la que es linda... Etiqueta que se le pone a la gente. Exacto. Entonces creo que se abre una conversación que es súper interesante en la que todos aprendemos... Sin duda. ...que no tengo que hacer comentarios del cuerpo del otro, ni para bien ni para mal, aunque mis intenciones sean las mejores. Sí, pues. Exactamente. Muy bien. Es un tema que seguiremos conversando porque es un tema que importa, es un tema que interesa, es un tema que genera debate, pero nosotros vamos a continuar porque hay más, queremos saberlo todo, queremos redescubrirte, Diana, y es por eso que se nos viene el campo mirado número dos, Watch and Wear. Vamos a ver quién viene. Ok, ¿quién está? ¿Quién viene acá? ¡Epa! Villarrica presenta. Ay, Diana. Ay, perdón. Bienvenida a tu casa nuevamente. Gracias. Tengo yo la pregunta, pero primero se la hago al público y después tú respondes. Ojalá sea más fácil, por favor. La verdad, no sé si pasa. Espero que sí, pero no creo. De más a menos. Hace unos días se supo de tu salida en Mega. Sí. Y acá viene mi pregunta. Ok, no es más fácil. No es más fácil. Me llegó el mail. Me llegó el mail. La pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes, querido público, Diana Boloco se habrá arrepentido de haber seguido de Canal 13? Escúchame bien. Escúchame bien, Begoña. Mira, A, sí, B, no. Muy bien. Se habrá arrepentido... Se habrá arrepentido, Diana, de irse de Canal 13. Nuestro respetable, incluido Freddy Mercury, ya está votando, por supuesto. ¿Ya tengo que responder? Sí. Y Diana es la única que... Oye, Pony, agua no hay. Agua no hay. ¿Sí? No, perdón. Perdóname, ¿ah? Ay, gracias. No sé si agua precisamente, pero... Ah, bueno, acá me conocen bien. Eso sí. Ahí está. Salud, Salud. Salud, Diana, salud. Salud, Diana, salud. Salud. Ya, la respuesta. Ok. Sí o no. Aló. Oh, cuidado. Sí. No. 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 Bien. Oh, el público, ¿qué es lo que habrá? Dile, Nacho. ¿Qué dijeron, qué dijeron? ¿Qué dijo? ¿Se arrepiente de haber cedido de Canal 13 las alternativas, las estadísticas? Esta es nuestra cadena. Aquí fui. El público dijo que el 54% que sí. No hay más. Estuvo bien peleado. Yo pensé que el 99 iba a decir que sí. Pero no, no te arrepientes. A mí me dolió mucho el mes de Canal 13. Muchísimo. Me costó dejar mi familia que está acá todavía. Los voy a mirar. ¿Van quedando como 4 o 6? Sí. O sea, de la familia me encantó como 3. Bueno, está un poco más chica. Sí. Pero está igual de cariñosa. Hay un hijo nomás. Hay un hijo que ha crecido y tiene jopo ahora. No, a ver, me costó, a ver, me costó mucho tomar la decisión de irme. Fue brutal. Tuve sueños y pesadillas durante mucho tiempo como de esa decisión, pero no puedo arrepentirme de una decisión que tomé conscientemente y que me hizo crecer enormemente profesionalmente. La verdad es que crecí en una enormidad. Tomé un desafío muy complejo que se fue haciendo cada vez más complejo porque me pasó de todo. No, me pasó de todo. Yo realmente, Diana, te decía que tú viste para la cuea. ¿Sabes qué? Tú viste para la cuea. No, pero espérate. No me pasó solo a mí, pues, chiqui. No, al mundo. Le pasó al país, le pasó al mundo y entonces haber sido capaz de estar ahí en esa primera línea informativa, en un programa tan largo, en un programa además donde me quedé sola porque hubo muchos cambios en pantalla y la veo testigo y también detrás de pantalla, sumado a todo lo que pasó en nuestro país y después en el mundo con la pandemia, me siento tan orgullosa de mí en esa parte profesional. Sí, yo te admiro también porque te hubiera dado, yo a mí me hubiera dado un homenaje. No, se me dio, me dio un poquito. Diana, pero mira, tú llegaste a un matinal donde era todo juego al principio porque era entretención. Y por eso me fui porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Y una vez que ya empezó a ponerse pelú a la cosa, digámoslo así, porque te tocó estallido, pandemia, o sea, ¿qué más podía pasar? ¿No pensaste en tirar la toalla? Bueno. Bueno. No es que uno pueda llegar a tirarla. No, a ver. Mira, no solamente eso, este verano, cuando volví de vacaciones, que no se me olvidan nunca, volví de vacaciones el lunes 14 de febrero, ¿ya? No. Ya. Y el lunes normal, martes normal, el miércoles me dormí y me levanto el jueves con la guerra de Ucrania. Y yo digo, te lo juro, y llego al set, y fíjate, y si puedan, espérate, y llego al set y estoy ahí con José Antonio, los dos solos, todos los otros canales alargaron la cobertura de prensa, menos en mega, fuimos al aire a las 8 de la mañana como era habitual, y yo me acuerdo haberme sentado en mis, además todavía en modo pandemia, lejos unos de otros, pocos invitados con la mascarilla, y le escribo a mi marido, le digo, mi amor, cuando pensé que después del estallido, nada malo, y me iba a pasar, y vino la peor pandemia de 100 años, y uno dice, ya está la peor hueá que me va a pasar, y viene la tercera guerra mundial, y entonces te juro que esa sensación como de, de nuevo, sí, fue angustiante, y sí, nunca pensé en dejar abandonado mi trabajo y tirar la toalla. Te lo pasaste mal. Silencio, silencio, un segundo, aguarda ese momento de esa respiración, sí, ustedes, ustedes quieren saberlo, sí, manifiestenlo, ¿quieren saberlo? Sí, queremos, queremos. Aguarden solo un breve instante, pero ya volvemos con Diana Boloco, acá, más encendida que nunca, en Juego Textual de Estreza. ¡Juego 1! Jueves en Red Conciertos Red Solo por Red En diciembre, disfruta el fin de año, y pásalo bien con los panoramas del 3CC. Viva una experiencia inolvidable, y relájate admirando el servicio, diseño y entorno de los hoteles más atractivos de Chile, en ¿Cuándo vendrás? Descubre los secretos de los panaderos a lo largo de nuestro país, con el estreno de un gran documental narrado por Daniel Muñoz, Pan Nuestro. Y contágiate de alegría con una serie documental con la historia de la cumbia en Chile, Avivando la cumbia. En diciembre, despide el año a todo ritmo, con 13C, cultura con otros ojos. Jueves en Red La universidad me la paga mi papá, y a mí no me importa nada, y saca la rota de acá. Tenemos en la casa cualquier libro viejo, antiguo, y va a poner una pastelería. ¿Cómo? ¿Qué lindo? Sí, va a vender torta de miloja. No me hables un francés, que me vuelvo deschavetado. Solo por Red Mi nombre es Natalia Péreda, soy periodista y me considero una deportista indisciplinada. En Ecosport seré una total aprendiz de apasionados y destacados deportistas nacionales, y sobre todo amantes de la naturaleza. Los acompañaré a navegar, a volar, a deslizarse y caminar y caminar. Para atrevernos a vivir más de estos momentos que nos llenan de placer, necesitaremos valentía. Y recuerden, lo más importante es que el destino no es el viaje. Así que acompáñenme a disfrutar del recorrido. Con cuatro semanas de éxito, y el mejor grito de cabra, ¡Los Álvarez! ¡Alba, Alba! ¡Alba, Alba! ¡Alba, Alba! Aquí comienza una nueva temporada de ¿Qué dice Chile? ¡Liga de Campeones! De lunes a viernes, desde el lunes 2 de enero, 19.15 horas, por el 13. Porque ustedes lo pidieron, vuelve a Mamá Chasquilla, con más tips y datos que nunca. En esta nueva temporada, quiero inspirarte a renovar los espacios de tu casa. Y también te enseñaré a reparar esos viejos muebles o electrodomésticos que tienes olvidado y que estás pensando en desechar. También pondremos a prueba algunos límites relacionados a esos antiguos arreglos chasquilla. Y para terminar, te recomendaré algunos de mis productos favoritos, que son fundamentales para realizar cada uno de mis proyectos. Todo esto y mucho más en una nueva temporada de Mamá Chasquilla. Nos vemos pronto por el 13C y también por Señal Abierta. Hoy en Rec. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. ¡Quieres flores, señorita! ¡Quieres flores, el Señor! ¡Chiu, chiu, chiu, chiu! ¡Chiu, chiu, 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 chau! ¡Canta, canta, pacarito! ¡Que tu cantar me alegra el corazón! ¡Solo por Ré! Este miércoles, en la noche estelar de ¿Qué dice Chile Prime? Desde la frecuencia modulada, llegan dos equipos que te harán reír con todo el humor y rapidez de sus respuestas. ¿De qué de superhéroe te gustaría que se vistiera tu pareja en la intimidad? Thor. ¿Por qué Thor? ¿Por qué encallado? ¿Por qué razón le pueden decir a alguien pato? ¿Por el patoyague? Un duelo de locutores que promete prender tu pantalla. Radio Carolina versus Radioactiva. ¿Qué dice Chile Prime? Este miércoles, después de Tele 13, por el 13. Jung-Soo y Song-Yoo se enamoraron siendo niños. Pero Yuri, la hermana de Jung-Soo. Mucho gusto, soy Han-Yuri. Yo soy Jung-Soo. Nosotras no seremos hermanas nunca. Y mejor no olvides que de lo que tienes la mitad es mío. Hará lo que sea por impedir este amor. Habla Jung-Soo. ¿Song-Yoo ya volvió? ¡Suelta, oye! ¡Déjame ir ya! ¡Ya vine! ¡Jung-Soo! El éxito coreano que conquistó al mundo llega al 13. Escalera al cielo. Martes 3 de enero. Después de Gildiz por el 13. Hoy en Juego Textual. Mi mamá tiene 87 años. Está en su tercer tratamiento del cáncer. Y es un tratamiento que no puede dejar mientras viva. Una animadora querida por todos. Algo tienes que hacer. Hazlo ya. Y Ana pide ayuda. Y volvió a ser Cristian. Fue maravilloso. ¡Diana Poloco! El canal al que te vas. ¿Tiene el festival? Juego Textual. Hoy. Después de Tele 13. Por el 13. Porque el 2022 hay que despedirlo en grande. Termina el año riéndote a carcajadas con el humor festivalero de... ¡Bombo Fica! ¡Y Felipe Abello! ¡Espera las 12 con los juegos artificiales de todo el mundo! Y parte el 2023 bailando con una selección musical hecha para mover el esqueleto. Especial de fin de año. Esperando el 2023. Este sábado. Después de Tele 13. Por el 13. ¡Bienvenidos a la competencia más querida por la familia chilena! En esta esquina, con cuatro semanas de éxito, más de 300 respuestas populares y el mejor grito de cabalá, ¡os Álvarez! ¡Alba, Alba, 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 Alba! Y en esta otra esquina, con más de 15 equipos derrotados, las respuestas más rápidas de la temporada. Los mejores pasos de baile. ¡González! ¡Somos los González! ¡Dale, González, González! Aquí comienza una nueva temporada de... ¿Qué dice Chile? ¡Liga de Campeones! De lunes a viernes. Desde el lunes 2 de enero. 19.15 horas. Por el 13. Enamórate de Chile, junto al mejor guía, en Ruta 5. ¡Liga de Campeones! ¡No! 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 ¡Ya estamos! De regreso, seguimos viviendo esta fantasía llamada Juego Textual a través de las pantallas de Canal 13. Hoy estamos con Diana. Hoy estamos con siete de nuestras ocho panelistas. Le vamos a mandar a nuestra campeona del mundo un aplauso a María Jimena Pereira. Hoy no pudo estar con nosotros. Sí, falta. Diana está expectante. Quiere responder a la pregunta que tú le formulaste ya. Diana, ¿lo pasaste mal en el matinal? Mira, es que voy a contestar eso y va a ser el GC y no quiero que quede esa sensación. Pero eso queremos nosotros tener más trabajo. Mira, si conseguimos un GC, tenemos más trabajo, una segunda temporada. La temporada yo no podía. Ayuda, pues, Diana. No sea yo. Yo he estado muchos años trabajando acá con este equipo y cacho lo que es el GC. A ver, voy a reiterar lo que dije. Me hizo crecer tremendamente. Creo que es donde tenía que estar en esa etapa de mi vida. y lo digo tan conscientemente, lo que me pasó es que esa mujer no soy yo. Yo, a mí me gusta reírme, a mí me gusta pelucear, a mí me gusta entretener. Yo soy periodista de formación profesional, pero nunca ni siquiera en mis sueños pensé en entrar a un departamento de prensa. Por los fome, digámoslo. No, perdón, perdón. Mucho cariño. Yo creo que pastelero tus pasteles. Claro. De verdad que yo he sido muy feliz haciendo retención, es lo que más me gusta hacer y es donde mejor, no solamente donde mejor estoy, es, creo, humildemente lo que mejor se hace. Sí, donde brillas totalmente. Sí, sí, sí. Diana, para ser un poco como de, porque, aguárate, yo te mandaba mensajes todo el rato. Sí, la veo hermosa. Porque llegaste a un matinal en el que estábamos, por ejemplo, como, no sé. No, y arriba de la, la Diana así como, arriba de la mesa en que tomábamos desayuno tirándose haciendo la palomita con cerrucho. ¿Por qué no me invitaron a mí? No, tomando desayuno, no eres de este canal. Que nunca me invitaron. Tomando desayuno, 500 horas con gente invitada y todo. Y en algún minuto, efectivamente, que encuentro súper, súper asertivo lo que estáis diciendo. No me pasó a mí, le pasó a todo el país. Exactamente. Porque, claro, como que es, oye, nos pasó y a todos nos movió en 180 grados. ¿Pero qué crees tú? Porque llegó una maravillosa oportunidad quizás para reencontrarse con la Diana que estudió periodismo y decir, esa no soy yo. O sea, la amo, la respeto, esa mujer está en mí, pero no me hace vibrar tanto como esta. Bueno, yo siempre lo supe. ¿Qué aprendiste en ese proceso? Oye, aprendí que soy bien porfiada y me gustó mucho una parte de mí que vi, pero desoyí una parte muy importante de mí también y me pasó la cuenta. No, jugar, la parte lúdica. Sí, a ver, no, yo me siento muy orgullosa de mí porque, porque pasaron muchas cosas y se me vino una responsabilidad muy, muy grande. O sea, mis compañeros se fueron del, nosotros éramos un panel de 14 personas, se fueron todos. Aprendí a conocer a nuevos compañeros maravillosos, pero todo eso requiere de una adaptación muy profunda. O sea, trabajar en pantalla cinco horas con alguien requiere de una comunicación extra. Es como tu marido o tu mujer televisiva. Ya, pero Diana, mira, perdona que te interrumpa. Olvídate del GC. Yo encuentro que no tiene nada de malo decir que uno no lo pasó tan bien porque efectivamente tú ibas a otra cosa. Es que, ¿sabes lo que pasa, Yasmín? Es que, insisto, aquí lo que me pasó a mí le pasó al 100% de la población. A todos en sus pelas. ¿Qué es lo que pasa a ti en la pandemia? Yo creo que todos los matinales sufrieron más o menos lo mismo. Sí, porque a mí me echaron. Aquí estamos con cosas. A todos los matinales le tocó la pandemia, el estallido social, la guerra, etc. Tú dices que te pasó la cuenta. ¿En qué sentido? Mira, yo lo vengo a saber ahora ya cuando me bajé de esa pelota porque yo el otro día lo conversaba con la Sole, que sé que es muy amiga de la Yasmín, que yo la amo porque me tocó el peor periodo de la pandemia con ella. Cuando digo el peor periodo es cuando estábamos en una cuarentena extrema, donde yo era la única persona que salía y entraba de mi casa, en el canal habíamos 10 personas en total, pasaban las personas haciendo aseo vestidos de astronauta, ¿ya? Sí, sí. Entonces, me tocó salir a trabajar todos los días, obviamente con miedo al contagio, por supuesto. En un tiempo que no había vacuna todavía. Pero era un periodo muy estresante. Y si tú a eso le sumas, el estar todos los días dando malas noticias, todos los días. Cosas trágicas. Porque aún no se le olvida, hacíamos cadena nacional para ir con la información del ministro que hablaba de cuántas personas habían fallecido el día anterior, cuántos contagios eran. Todo era mala noticia. Entonces, ¿cómo te puedes...? O sea, yo no sé, yo miraba a mis compañeros de prensa y les decía, ustedes están acostumbrados a dar malas noticias. Yo vengo de un mundo muy distinto. ¿Cómo lo hacen ustedes para blindarse? Porque yo no pude, Cati, a mí me pasó la cuenta. Cada historia que veíamos en el matinal, cada contacto con la fatalidad, con el miedo, con la angustia. Porque para alguien que está en su casa, que está sufriendo exactamente lo mismo o mucho peor, porque yo afortunadamente no tuve ningún ser querido que falleció de COVID. Y cuando una persona ha perdido un ser querido, imagínate, es lo peor que te puede pasar. Claro que sí. Pero si alguien no estaba en esa situación, apagaba el canal y ya está. Cepo. Meditaba, hacía yoga. Súper difícil también todas las situaciones que vivimos, no le estoy restando importancia. Pero lo que quiero decir es que estar conectada 100% durante todo el día con la fatalidad, me pasó la cuenta. Diana, ¿cómo viste lo que pasó también? No solamente a los rostros de televisión, le pasó a gente en radio, le pasó a figuras públicas, por cierto, a los programas también, que desde el estallido, no solo en ese momento, pero a partir de ahí, y bueno, se suma la pandemia después, los pusieron de alguna manera, o nos pusieron a todos quienes habitamos ese espacio público, también en un espacio de juicio sobre lo que se hacía, sobre lo que se publicaba. Las redes sociales tomaron mucha más relevancia que en otros momentos. Hubo dichos que salieron también de los mismos matinales o de los noticieros y que se sacaban de ahí para ser enjuiciados sobre la realidad país o en el contexto mundial. ¿Cómo viviste tú esa situación y cómo viste ese juicio a las figuras públicas? Mira, para mí, honestamente, eso es lo de menos. Yo creo que cuando uno elige estar de este lado de la pantalla, uno asume los maravillosos beneficios que tiene, que es conectar con la gente y lo peligroso que tiene. Y justamente el juicio era sobre si se podía conectar o no en ese momento. Tú dices que la televisión no estuviera... El juicio a las personas públicas en ese minuto tenía que ver a veces con publicaciones que pudiesen ser, no sé, de tipo de lujos o cosas así. Durante el estallido, dices tú. Mientras lo que estaba pasando con el estallido. Sí, te entiendo. O también durante la pandemia. ¿Cómo ese contraste? Yo creo que inevitablemente tiene que ver con lo que la sociedad chilena en el momento del estallido vivía y luego con lo que nos pasó al mundo. Me parece que es humano. Me parece que hay momentos en que hay cosas que saltan y a todos nos saltan. Y está bien que así sea. Estábamos en modo pandemia, en modo sobrevivencia. Y obviamente es natural que hayan cosas que salten. Hablemos del juicio extremo, de la cancelación, que ya lo mencioné hace un rato. Pero incluso en lo interno a veces cambian las prioridades, cambian otras cosas a partir de ver eso. Por eso te digo, nos pasó en lo interno, yo creo que a todos. Y finalmente las redes sociales o la televisión son un reflejo de aquello. Ahora, la exposición, sí, es heavy. Sí, son muchas horas al aire. Y en periodos muy difíciles, es mucho más difícil, sin duda. Sí, también creo, pero Diana ahora ya está pasando la pandemia, el COVID a lo mejor ya algún día se ha acabado, supongo yo. No, no se acabó, no se acabó. ¿En día ola? ¿Te vais? ¿Te vais? ¿Te vais de vega? ¿Quizás a un lugar? ¿Quizás a un lugar donde haya mucha entretención? Yo me fui. ¿Dónde vuelvas a brillar? ¿Dónde? ¡Chao, noticias! ¡Mala onda! No, es que sabís que es tan injusto. Dime para dónde te vais. Mira, es tan injusto. Dime para dónde te vais. Para irme contigo. Dime para dónde te vais. Oye, es tan injusto que hablemos de mega así porque yo estoy tremendamente agradecida. Pero igual te vais. No, yo me fui. Pero se nublan los buenos momentos, tal vez. Es que lo que pasa es que tiene que ver con etapas y necesidades del canal y en este caso de mí. Obvio. Y así es la vida, ¿no? Pero yo lo que quiero decir y quiero dejar en claro es que mis jefes fueron maravillosos. Sí. Porque yo todo lo que estoy compartiendo ahora como en un corazón abierto, lo compartí ahí. La Begoña me conoce trabajando, como yo soy tan transparente. Yo manifesté absolutamente todo desde el primer momento y lo único que recibí fue apoyo, lo único, de mis compañeros, del equipo maravilloso del Mucho Gusto y de mi jefe. Entonces, aquí no hay nada raro. Te vas por la puerta grande. Te vas por la puerta grande. ¿Pero dónde te vas? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Acá hay espacio? ¿Acá hay espacio, no? Ven, siéntate, ¿acá hay espacio? La pita, aquí. ¿Qué le quedaría? Bien. Conferencia, conferencia. ¿Cómo se veía? Diana, para la radio online de Yungay. ¿Para dónde? Dejamos en claro que ama a Mega, que lo pasó muy bien, que ama al jefe. Ahora, ¿para dónde te vas? Para la radio de Yungay. ¿Pero cómo me vería yo acá, chiquita? Estupenda. Ah, te vería excelente. No, espérate, ¿cómo te vería ahí? Ah, no. Cuando quieras, ahora que quieras, señoras y señores. Me castigo, me castigo, me castigo, me castigo. Tranquila, nena. No, Diana, si pudieras elegir, dejando atrás el pasado y pensando en el futuro, ya vamos a jugar. Si pudieras elegir. No, me carguen elegir, no sé elegir. ¿Desde Tahiti qué están hablando? ¿Desde Tahiti? ¿A dónde te irías o qué te gustaría hacer si es que tú pudieses elegir? Ya que hablamos de entretención, que te gusta el peluceo. ¿Qué harías? No, eso, po. ¿Pero un programa de qué? ¿De baile? ¿De talentos? ¿Reality? De cocina. ¿Cocina? Ay, todas las anteriores. Muy bien, señoras y señores. La primera idea digital de Diana Boloco. Y de verdad, que cuando quieras, ¿ah? Oye, me venía súper... Cuando quieras, acá. No, no, no. Volver a trabajar juntos sería, simplemente lo digo, a tono personal, una verdadera fantasía. Diana Boloco junto a nosotros en Canal 13 esta noche, amigos míos. ¡Vuelve! ¡Bravo! Diana, este es un programa que como ya lo ves, es intenso, pasan muchas cosas, pero también queremos seguir descubriéndote. ¿Por qué? Hemos hablado de su presente, hemos hablado de sus últimos años, pero queremos... Se han descubierto entera todos estos años que vivimos. Es verdad, es verdad. Pero queremos conocer aún más detalles de tu historia, tus raíces, de dónde vienes. Me encantó tu presentación, Sergio. Ay, pero qué bueno. Se hace con mucho cariño. Te la vamos a mandar en un podcast. Lo hace muy bien, Sergio. Amiga. Lo hace muy bien e irreemplazable. Aquí, Diana, tres de estas señoritas tienen una foto, cada cual tiene una fotografía tuya, de tu historia. Y quiero que tú elijas a una de estas amigas con su sobre respectivo. El sobre que tiene Bego, el sobre que tiene Pepi o el sobre que tiene Tita. El sobre de Tita. Linda. Esta es la foto de tu vida. ¿Puedo elegir la estrella de la estrella o no? No. Ábrelo y coméntanos qué te pasa cuando ves esta foto. Ya. Ya. Oye, una capa pasa por todas las emociones, ¿no? Sí. De eso se trata. Sí, pues, bueno, aquí está todo mi, mi, el poder femenino de mi casa. Mi mamá, que debe ser lejos el dolor más potente de la vida. Y siempre digo que ella tiene un don maravilloso que yo no tengo, que poca gente que yo conozco tiene, que el don del segundo plano, por opción. Ella ha elegido siempre estar en un segundo plano que creo que la hace estar en su zona de confort. Ella es cómoda así. Cuando los otros brillan, cuando los otros se lucen y cuando ella está en un segundo plano. Y eso me parece tan admirable. Un segundo plano además desde el dolor. Porque cuando ella perdió a su hijo, ella se preocupaba del dolor de los otros. Y estaba cargando una cruz muy, muy, muy grande. Entonces todo lo que tiene que ver con ella me emociona porque siempre siento que no la aprovecho lo suficiente. Que debiera estar con ella mucho más. Y que tampoco le he dicho tantas veces lo que la admiro y lo que me gustaría hacer como ella para hacerme un poquitito así. ¿Qué pasa con tus hermanas? ¿Cómo es el vínculo con tus hermanas? ¿Cómo ha sido desde que eres chica, ahora? ¿Te refieres a la relación mía con mis hermanas? Ah, bueno, es una relación como súper de mamá. Porque yo tengo harta diferencia con ellas. Tengo 11 y 12 años. Entonces, cuando yo era chica, ellas eran adolescentes. Sobre todo la Cecilia siempre tuvo un rol muy maternal conmigo. Con la Verónica, ella jugaba mucho conmigo. Ella siempre dice que yo soy periodista y comunicadora gracias a ella. Y tiene razón porque cuando éramos chicas, cuando yo era chica y ella menos chica que yo, digamos, jugábamos a las palabras. Ella es traductora, estudió traducción. Entonces, hacíamos juegos de palabras y me preguntaba por el significado de las palabras. Juegos súper ñoños, chiquita. Pero siempre dice... No, pero por eso saliste así tan culta. Siempre me dice que yo soy comunicadora gracias a ella. Entonces, me acuerdo de ella jugando mucho conmigo. Como de a la par. Y de la Cecilia en un rol mucho más maternal. Por ejemplo, haciéndome cariñón en el pie hasta que me quedara dormida. O dándome la leche. O llevándome al zoológico. Yo soy súper afortunada de los referentes femeninos que tengo. Y de, sobre todo, del colchón de amor que llevo conmigo. De contención. Sí. Yo creo que... Siempre digo que lo único que uno puede hacer bien por sus hijos, porque uno se marea mucho cuando es mamá. Y uno dice, lo estaré haciendo bien, le estaré diciendo lo correcto cuando... La palabra correcta cuando tiene un problema o cuando tiene una interrogante. Nada de eso importa. Uno puede hacer lo mejor o peor. Uno, digo, acertar o no. Lo único que importa es el colchón de amor. Y además, es lo que todos podemos dar a raudales. Y yo tengo un colchón de amor, Pepi, así. Gigante. Por mis padres, por mis hermanos. Y soy súper afortunada de tenerlo, porque eso hace, yo creo, que yo internamente siempre crea que puedo. Y que estoy a la altura. Diana, me gustaría saber cómo es el rol de estas mujeres, pero llevada a la siguiente generación. ¿Cómo es tu mamá de abuela? ¿Cómo son tus hermanas de tías con tus hijos? Ah, no, mi mamá. Es que ustedes no saben cómo es mi mamá de abuela. ¿Cómo es? No, no, no. Mi mamá tiene un lado infantil muy desarrollado. Entonces, ella juega al escondite, se esconde también de mí. Y yo de repente la encuentro en el clóset y está morada. No. Sí, mi mamá ha hecho cosas que yo nunca he hecho por mis hijos, como, no sé, pues, llevarlos a dar una vuelta por todo Santiago. No sé, yo el otro día me acordaba con ella, cuando yo tuve a Pedro, a mi hijo mayor, muy joven, yo estudiaba. Tenía 23 años. Entonces, ella me lo cuidaba, ya, cuando yo iba a la universidad. Y, me acuerdo, volver a la casa y ver a Pedro con el pañal puesto al revés. Y yo le decía, mamá, ¿pero cómo conseguiste esto? Porque es mucho más difícil poner a la guagua de guata. Entonces, ella había sido madre hace muchos años. Entonces, volvió un poco a ser mamá con mis hijos, lo que no les pasó con los hijos de mis hermanas, porque ellas tenían una vida muy distinta, eran mayores, en fin, yo era muy chica. Entonces, ella estuvo muy presente, sobre todo con Pedro. Y, entonces, salía, como no se le quedaba callado, ponte tú, lo sacaba a pasear en coche y caminaba cuadras, como que caminaba regiones con el coche, porque la guagua no se quedaba callada. Entonces, me acuerdo de eso y digo, qué lindo, mi mamá es la abuela más atómica del mundo. Qué suerte. Bueno, pregúntela a mis hijos, porque no lo diga yo, pero es así. Y mis hijos la aman. Tienen una relación maravillosa con mis hijos grandes. Mi hijo mayor el otro día me decía, mamá, ¿puedes llamar a la Lola? Le dicen, Lola, ¿qué te está tratando de ubicar hace tres días? Yo soy un poco independiente. Pero ellos son súper apegados y tienen una relación maravillosa. Y las tías también, las tías también, pucha, súper cercanos. Todos los hijos, además, son más o menos de la misma edad, son muy cercanos. Se han criado juntos, han crecido juntos. Entonces, es como una linda comunidad la que hemos construido. Diana, ustedes tienen un angelito que las cuida a todas y que es tu hermano Rodrigo. ¿Cómo lo viven esta relación entre ustedes con él? ¿Lo recuerdan a diario? ¿Qué significa él para ustedes como familia? Mira, yo me acuerdo que cuando él murió, muy poquito después de que él murió, mi papá siempre decía, sigamos hablando de él. Porque viste que los muertos son como un tabú, como que uno no quiere nombrarlos. Y nosotros siempre, al principio nos costaba y decíamos, como dice Rodrigo, bueno, como decía Rodrigo. Pero siempre estuvo presente desde muy poquito después que falleció, en la conversación y en los recuerdos y en las conversaciones, en todo, en la sobremesa. Y yo era muy chica cuando él murió, yo tenía ocho años. Y él está cada vez más presente en mi vida y cuando digo cada vez, es cada vez. Yo tengo una hermosa relación con él. ¿Por qué? ¿Cómo se comunican? Yo soy mayor que él ahora, porque tengo 45 y él tiene eternos 24 años. Yo lo siento muy cerca mío. Yo le hablo todos los días. Lo tengo loco últimamente porque le di una cantidad de... Le hablo, le hablo. Perdón, Rodrigo. Pero verdad, lo tengo en una foto junto con Aníbal, que es nuestro otro ángel hermano de Cristian, que falleció el año pasado. Lo tenemos a los dos aquí, al lado de nuestra cama. Lo primero que yo veo en la mañana es ir a Rodrigo y estoy todo el tiempo conversando con él. ¿Te acuerdas de él? Es que lo conozco. Hoy día tengo una... Yo me acuerdo muy poco de él, pero hemos hablado tanto de él que lo conozco. Y yo le digo, muchas veces le digo, oye, qué increíble que ahora yo soy mucho más vieja que tú. Porque él se quedó así, mira, hermoso, de 24 años. Qué guapo, qué lindo. Un ser de luz, ¿eh? Porque fíjate que después de que murió, muchos años después, en esa época no existían los celulares, existía el teléfono fijo. Y yo como era la más chica en mi casa, siempre corría a contestar el teléfono. Bueno, por años lo llamaban mujeres. Y Rodrigo, ¿cómo está? Y yo, bueno, Rodrigo murió hace tres años. Y lo seguían llamando porque tenía amigos en todas partes del mundo, tenía amigas en todas partes del mundo. Era muy querido, muy querido porque era un tipo maravilloso. ¡Beleza, cara! ¡Beleza! ¡Sí! Enamórate de Chile junto al mejor guía en Ruta 5. Aquí vamos a jugar algo distinto, Diana. Esto tiene que ver con una respuesta rápida, automática que tienes que entregar. Soy cega para eso, soy cega. Y la pregunta es... Aquí te quiero ver. ¿Con quién te quedas, Diana? Los artistas invitados aparecen en pantalla, observa, mira. ¿Cómo con quién me quedo? Sí, tienes que definir con quién te quedas. A continuación, José Luis Repening o José Antonio Neme. ¿Con quién me quedo? ¿Para qué? Es un juego, es un juego. ¿Cuál prefieres? Porque ellos dos me pueden entregar cosas muy difíciles. A ver, desarrolla un poquito. Uno de esos hay algo que no me puede entregar. Bueno, no es para eso. No es para eso. ¿Para qué? ¿Para trabajar? Para lo que en este instante tú desees más urgentemente. ¿Para dónde? Va a tener que ir desechando gente en el camino y va a tener que siempre quedarte con uno. La idea es que te vayas peleando con todo lo que vaya apareciendo. Soy seca. Soy seca para elegir. Seca para elegir. Lo hago súper bien. ¿Repe o Neme? No, estuve durante cinco horas por más de un año con Neme. Me quedo con Neme. No, no, no. ¿En serio? ¿Cómo fue? Ah, te quedo con Neme. No, no, no. A ver qué pasó. Espérate. Ya me está mandando un mensaje Neme. Espérate, porque aquí el GC va a ser tuve cinco horas trabajando cinco años y hasta aquí. ¿Eso? Me quedo con Neme. Me quedo con algunas interpretaciones. Que queremos saber como de la intimidad. ¿Cómo es trabajar con José Antonio Neme? No, José Antonio Neme. ¿Es simpático? José Antonio Neme es una máquina. Una máquina. Realmente una máquina. Sí. Es impresionante. O sea, su capacidad de hilar. Yo le digo, cuando llegó al matinal de conductor, porque con la VEGO habíamos compartido con él de panelista. Él venía del noticiero en la mañana y pasaba un ratito. Cuando llegué al conductor le digo, tú caíste parado acá. Tú nunca debieras haberte ido de acá. Es realmente impresionante. Porque a diferencia tuya, le acomodaba la fomedad que estaba pasando. No sé. Ok, señores y señores. Nos quedó claro. Cinco horas, suficiente con Neme. Hay más por explorar con el señor Répenning. Entonces. Muy cariñoso. Perdón, déjame complementar más. La tragedia le quedó. Ya me mandó un texto. Muy cariñoso conmigo. Muy amoroso. Pero nos quedamos con Répenning. Ok. Répenning o Patricia Maldonado. Ojo con este match. Ay, Dios mío. Aquí también te van a mandar mensaje, ¿eh? Pero, pero... ¿A alguien le cabe alguna duda? ¿Ya? No, la Pati es súper buena onda, pero me quedo con Répenning. Répenning. Adelante, señoras y señores. Répenning. O... ¿Quién? Aparece. Carla Constant. Con la Carla, pues, obvio. Carla. Con la Carla. Sí. Muy bien. Y nos adelante. La Carla es lo máximo. La Carla es lo máximo. Extraordinaria compañera, amorosa. Sí. Con el ego guardado en un cajón. Hermosa mujer. ¿Son amigas? ¿Son amigas? Sí. Es que la Carla es lo máximo. Sí. Sí, carlita. Sí, amigas. Todo lo que dije de ella es verdad, ¿o no? Sí, todo. Es así tal cual como la describiste. Sí. Es como yo, yo también tengo el ego guardado en un cajón. Qué bien, chiquito. Lo guardaste en un cajón. La risa, ¿cuál es lo que molesta? Ya nos quedamos con Carla Constant versus Luis Jara. ¿Qué tal? ¿Cómo que le gustan los desafíos a la Diana? Con Luis Jara. ¿Por qué? Haría muy buena con Luzla. Porque me faltó tiempo con Luis. Sí. Me faltó tiempo con él. Pero mañana... Igual que contigo. ¡Ay! Pero ¿cómo? Si se conocen hace 17 años. Pero tenemos toda una vida. Tenemos toda una vida. A ver, pero faltó tiempo porque trabajaron muy poquito. ¿Cómo fue la cosa? Poquito, poquito. Y creo que es un excelente comunicador. Entonces, sí, pues, me faltó tiempo. ¿Qué más tengo que fundamentar? Nada. ¿Oye, oye, oye, oye? ¿Fue dolorosa la salida de Lucho del canal? ¿O no? Porque era todo muy raro en esa época. Era todo muy incómodo. Sí, fue... O sea, yo imagino que para él fue doloroso salir del canal. Pero para mí también, como compañera, doloroso todo lo que pasó. Y también el tener que adaptarse nuevamente a compañeros. Pero yo, afortunadamente, Katy, nunca he tenido problemas para trabajar con nadie. Lo que habla muy bien de mí. No, mentira. Sí. Perigüe está... No, no, sí, es verdad. No, es verdad. Es cierto, Diana. Eso es verdad. Es cierto. Vamos a guardar el eco en el cocó, pero es cierto. Pero, pero claro, son periodos de ajuste y fue difícil que saliera él, que saliera el José, que saliera la Bego y la Cote. Oye, la ya se está muriendo. ¿Algo quiere decir? Estoy ahí. Hagamos ficción. ¿Animarías un matinal si te ofrecieran a hacerlo con Lucho, Jara? No. ¿Pero cómo? ¿Un matinal el matinal? No. ¿Por el matinal? No. ¿Por el matinal? Porque yo me acabo de ir con un matinal. Ya no más matinal. Animar matinal, igual tragedia, igual levantarse a las seis de la mañana. No, y la Diana tiene un problema. ¿Quieres estar feliz? Perdón que te tirara el choque, Diana. ¿Qué problema? Pero tiene un problema, un problema como de tipo anatómico, que yo no he visto a nadie con la vejiga más chica, que es Diana por Lucho. Entonces era, imagínate, habían como de repente unas gotas de una hora y media, y la habían así. Ah, es como la Pepi. Es que en ese programa, cuando yo llegué, no había pausa comercial hasta como las doce. Claro. ¿La quieren dejar de cómo? ¿Así quién puede? No. Así quién puede, claro. Entonces uno la veía así desesperada. Muy bien, señoras y señores, continuamos. Vamos, tenemos a Luis Jara versus Soledad Honeto. Pero trabajaría con Luis en otra cosa. ¿Con quién te quedas, Diana? Ah. Con la Sole. Con la Sole. Sí. Linda, cholita. Sole versus, ojo con esta, Eduardo Fuentes. ¡Oh! ¡Qué gran amigo! Con Eduardo. ¡Ah, me encanta! Ustedes son muy amigos con la Sole. Ustedes me hacen elegir cosas imposibles, porque yo amo a la Sole Honeto, y lo quiero decir públicamente. Ah, Sole, te amo. Si fuera lesbiana, me gustaría, para casarme contigo. Es neta, es neta, totalmente. Pero ahí quedamos, con Eduardo. Sí, es que no puedo, ustedes me están preguntando cosas imposibles desde la primera pregunta que me hicieron en este programa. Veamos a continuación cómo respondes esto. Eduardo O. José Miguel Viñuela. José Miguel Viñuela. José Miguel Viñuela. José Miguel Viñuela. ¿Estás copiando? ¿Estás esquizofrénica? ¿Estás sacando? ¿Estás descartos? No, lo que pasa es que, espérate. Todo lo que ustedes me ponen acá, me han entregado cosas lindas en mi vida profesional. Todos me han entregado cosas lindas. Oye, Diana, ¿tú estabas ahí cuando pasó lo del pelo? ¿O no estabas ahí en esa época? Vamos a ir de temas amorosos a temas amorosos. Sí. Sí, 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 sí. No, pero tú estabas ahí nomás. Por supuesto. ¿Y a ti no te cortó nada? No, afortunadamente no, no me cortó nada. No. Ya, no quiere hablar de eso, pasemos. Muy bien, Diana. Entonces, vamos, José Miguel Viñuela, Daniel Alcaíno. ¿Con quién te quedas, Diana? Chuta. Lo que pasa es que, no, no, Daniel no, me quedo con Jerko, ¿puede ser? Sí, sí, claro. A ver, espérate, 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 Daniel no. Porque Daniel es súper fome. Sí. ¿Atrú? ¡No! Espérate, tengo que contar. Extraordinaria. Pero ya, por favor, Daniel, por favor. Pero ya, tengo que contar. Daniel, te voy a contar una cosa. Y una vez me dije, voy a invitar, nunca hago mi cumpleaños, lo voy a celebrar, lo voy a invitar al Dani. Ya. Lo invité y fue, porque me va a levantar el cumpleaños, va a ser súper entretenido, va a contar anécdotas, la gente le va a preguntar, va a ser la raja mi cumpleaños. Es el huevo más aburrido que hay en la vida. ¿En serio? En lo más, se quedó callado solo, así, no conversaba nada. Si no, si no, si no. Es que, ¿sabes qué, mira? Tenía que haber invitado a la muela, para que funcione. Este, no, este es el... Lope, Lope. No, yo a Daniel lo amo, o sea, Daniel es mucho más querible que Yerko, yo no sería amiga de Yerko. Sí, absolutamente. ¿Sí o no? Absolutamente. Pero Yerko es muy gracioso. Muy gracioso, sí. Y Daniel es fome, digámoslo, pero eres muy buena. Pero tú crees que hoy día, Diana, pero tú crees que hoy día funcionaría el humor de Yerko? Ay, a ver, nunca dejó de funcionar el humor de Yerko, y ahí eso también tiene que ver. Ahora, se equivocó, patinó, dijo unas tallas terribles, que además encima de otro se hubo que asumir yo. Y Martín nos tocó, oye, una vez yo tuve que ir a Calama, ¿se acuerdan del chiste de Calama? No lo repitamos, no. Sí, sí, sí. Tuve que ir a Calama, animar a un evento y me querían hinchar en la plaza pública. De hecho, Yerko no va, Yerko no va a Calama. Por culpa de Daniel, no puede ir a Calama. Imagínate lo que dijo. Lo que hace Yerko y Jorge López es la reiteración, es como a alguien le molestó la talla. Por eso, si usted, el consejo es, si vuelve Yerko alguna vez y les molesta la talla, se la comen calladita nomás. Porque si sabe que te molestó, vas a 10 programas de guío, sí o no. Totalmente. Entonces, no me acuerdo a dónde iba, pero bueno. Pero sí, pero no va muy bien. Le llevo Calama, le llevo Calama. Ya tenemos a Daniel Alcaíno en su personaje de Yerko Puchento versus Karen Dogenbailer, mira. Nunca he trabajado con la Karen Dogenbailer. Pero me encantaría, es muy simpática, me encantaría. Es muy simpática Karen. Yo creo que harían buena dupla porque también es buena para el huevo. ¿Con Karen o con Daniel Dogenbailer? Es que la Karen yo creo que se ríe en la fila igual que yo. Es buena para el huevo. Sí, es buena para el huevo. Es la más. ¿Te quedas con Karen? Con Karen, sí. Karen, entonces, a continuación, Karen y Martín Cárcamo. ¡Oh! 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 ¡Oh, Martín! ¿A alguien le cabe alguna duda? No. ¡Con Karen, obvio! ¡Oh! ¡No! ¡Con Martín! Martín que saca lo mejor de mí profesionalmente. ¿Cómo es eso? Porque me lee. ¿Te lee? Sí. ¿Cómo? A ver, espérate. ¿Cómo te lee? Claro, no se pone. Nosotros nunca tuvimos algo y eso que compartimos camarín. Yo no poní. ¿Cómo te lee, te lee, te lee como... Adivina lo que profesionalmente es una cosa muy potente la que me pasa con Martín. Tienen química. La verdad. Porque, digamos, lo que él cuando anima solo también es súper fómero. ¡Matando a Martín! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por la última! ¡No! ¡No me deje a ir! ¡Arregla! ¡No! Martín es increíble y tiene muchas facetas. Y cuando yo estoy con él profesionalmente, sí, he metida la talla precisa para que yo la chutee al arco. ¡Van vejea! Sí, es algo muy potente la que nos pasa profesionalmente. Entonces, obvio, gordo. Martín Cárcamo, entonces. Y en esta parece la última. Observamos Martín Cárcamo, ¡oh! 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 ¡Pero! ¡Pero Diana, por favor! ¡Pero está acá! ¡No! ¡Pero viene cargando! ¡Oye, la pro... ¡Oye, qué descarado! ¡Qué descarado! ¡No se puede! ¡Somos compañeros! ¡Diana, por favor! ¡No! ¡Qué poni! ¡Esta es la venganza tuya, poni! ¿No lo queremos con la televisión? ¿Te acuerdas lo que dije de Lucho Rara, no? Sí. Bueno, con Sergio me faltó N tiempo. Y además que... ¿Puede contar algo, Sergio? ¿Qué? ¿Lo puede contar? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuéntalo! ¿Y se ríe sola? ¿Qué le pasó? ¿Se ríe sola? No. Que Sergio es muy atractivo. ¿No le cuentas? Lo amamos. ¿Sabes qué? Cuando empezamos, Diana... Con dos picolas, mucho mejor. Pero cuando empezamos le dijimos que además está mucho mejor que cuando hacía este programa en los años 20. ¿Por qué te está haciendo antes? No. ¿Está mucho mejor ahora? No, te morí. O sea, espérate un poco. Espiritualmente hablando. Amiga, amiga, yo trabajé con él hace 17 años y tenía hasta el mismo flow, magnetismo, el pelo largo, era como más rebelde. Ya cuenta, cuenta. No, lo que quiero decir es que... Diana. Estoy hablando de los dos hombres que están ahí en pantalla. Oye. Cristian, si estás viendo, apaga la tele ahora, mi hermano. No, no. Diana, espérate un poco. Cristian rompió la tele como un retenido. Antes de que cuente. Quédate, Sergio. No, no. Está acá. Quiero que veas algo. No, no, no. Quiero que veas algo que hiciste con Sergio. Para, no. A ver. Para, por favor. Está ella, una mujer que todas las personas han querido ver, han dicho que va a estar allá, que acá. Y no, finalmente está junto a nosotros, aquí en Locos por el Baile. Periodista, una mujer con una belleza sin par. Con ustedes, Diana. ¡Qué bien! ¡Voloco! Hola, Sergio. Bueno, no te lo sé. Porque estoy bien paradita y está como tú me dijiste en bambalinas. Gracias por esa presentación. Por favor, Diana. Quiero decirte además que tú también estás muy parado hoy. Nos sorprendiste con el baile. Y no sabíamos que además de todas las cosas que tú habitualmente haces, además de bailar, Dios mío. Era un doble, era un doble. Dejémoslo. Estuviste fantástico. Muy amable. Quiero además decirte y aprovechar esta oportunidad para decirte que es un honor trabajar contigo. Ya, paremos. Gracias, Diana. Para nosotros también un aplauso, por favor. Para este nuevo retro de esta nueva gama de Canal 13. Muchas gracias. Lo que... Ay, ay, ay. No. Ya. Lo que iba a contar era mucho más sabroso, pero ¿cómo me interrumpieron? No, 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 no. A ver, ya va a contar algo. ¿Tenís que contarlo? Voy a hablar de la parte profesional. Yo me lancé a la piscina haciendo ese programa, fui tan inconsciente, porque fue mi primer trabajo televisivo y era un programa que marcaba, te acuerdas, Sergio, 45 puntos de pic. En este mismo estudio. En este mismo estudio. Esa fue mi primera pega televisiva. 45. O sea, una guapiola, piola, piola, piola. Sí, ahí nomás. Y este hombre fue maravilloso, maravilloso, de una generosidad, de un compañerismo. No compartíamos porque yo hacía el backstage, entonces no compartíamos el espacio físico en el programa. Pero siempre, Sergio, yo te lo he dicho muchas veces, pero que bueno tener la posibilidad de decirlo públicamente, fuiste un compañero realmente maravilloso para ese momento de mi vida, que era duro por la exposición y porque era mi primera pega y porque además fui muy criticada, pero también estaba haciendo muy duro lo personal. Y tú fuiste un maravilloso amigo y compañero. ¡Qué lindo! ¿Me permite? Ya, cuéntate lo otro. Oye, pero ¿cómo lo contó? No. Hay algo que a propósito de lo que conversaba al inicio del programa, cuando nos presentan el nombre de Diana en Locos por el Baile, yo levanté la mano y dije efectivamente, me parece que no hay mejor opción, porque esta señorita, que me había deslumbrado en el programa de Cecilia, que hacía mega, efectivamente lo había sentido yo, lo había sentido Juan Pablo, lo habíamos sentido todos. Diana Boloco brilla con luz propia. Totalmente. Ya, pero antes... Un gran aplauso para nuestra invitada al día de hoy, Diana Boloco en su retorno a Canal 13. Diana, en este mundo en el cual nos vamos moviendo en distintas emociones, quiero hacerte una pregunta y necesito que seamos claros. Dos años atrás, Cristian decide hablar de una dolencia muy particular, una depresión, que lo tenía en un momento, entiendo, muy complejo. ¿Cómo viviste? ¿Cómo vivieron? ¿Y por qué decidieron compartir públicamente esta dolencia? Es una decisión de él. Yo no tengo ni una injerencia en la decisión que él tuvo de compartir. Y eso me hace y me hizo enamorarme mucho más de él, porque creo que requiere de una valentía gigante en un país donde lamentablemente es muy caro tratarse de las enfermedades mentales y son mucho más comunes de lo que uno cree y cuesta mucho hablarlo cuando a uno le pasa. Porque es un tema muy complejo y porque yo creo que uno teme como a la discriminación. Y él lo hizo abiertamente con la naturalidad que tiene para enfrentar todo en su vida, porque él tiene esa naturalidad y esa simpleza de espíritu que me hizo enamorarme de él. Apenas lo conocí. Yo, ¿cómo reaccioné yo? Yo fui una estúpida. ¿Por qué? Porque lo hice muy, muy mal. ¿Cómo? Porque lo dije al comienzo de este programa, yo tengo un chip muy estúpido en mi cabeza como de ir y no abandonar y seguir adelante, cueste lo que cueste. ¿Viste que mi generación es como la hija del rigor? En la que nos costó conseguir y conquistar ciertos lugares. Entonces, vengo con ese chip. Como no, no, ahora no. Y no, dale. Entonces, yo no, yo fui una muy mala consejera, porque no sabía que estaba tan enfermo. Y cuando lo supe, pucha, me sentí tan mal de no haber sido una mejor consejera. Pero, ¿cómo podrías haberte dado cuenta? ¿Cómo podrías haber llegado a entender lo que estaba pasando? Porque entiendo que tampoco lo entendía claramente él, ¿no? No, por lo mismo. Yo debería haberlo sabido, Sergio, porque él dejó de ser él. ¿Cambió su ánimo, su energía? Cuando volvió a ser él, dije, chuta, sí, impresionante. Porque es un proceso lento, es un proceso de ostracismo. Y de modo sobrevivencia. Como estar ahí en un statu quo completo. Estaba trabajando mucho además. Yo lo veía muy poquito. Lo veíamos muy poquito, los niños y yo. Entonces, cuando logramos compartir, estábamos en modo diversión. Salíamos a comer, no nos juntábamos con amigos. Entonces, me costó. ¿Eso disfrazaba lo que estaba pasando? No, no lo disfrazaba. Pero probablemente yo también quería que él se divirtiera. Y como tenía poco tiempo para hacerlo. Entonces, no conecté con eso. Y me sentí muy culpable. Me siento todavía muy culpable. Ahora, cuando lo vi, le dije, esto se terminó acá. Decide tú qué es lo que tiene que terminar, qué es lo que tiene que cambiar. En términos personales y profesionales. Porque nadie merece estar pasando por ese calvario. Y si hay algo que uno puede hacer, el entorno o él mismo, alguna decisión que tomar para enmendar eso, es una obligación moral hacerla. Y yo le dije, algo tienes que hacer, hazlo ya. Y además pide ayuda. Y me hizo caso, pidió ayuda. Se tomó un tiempo y tomó sus decisiones que tenían que ver con lo laboral en ese momento. Y renació. Mira. Y volvió a ser cristián. Y fue maravilloso, la verdad. Fue maravilloso. Diana, hace un rato atrás hablábamos por otras circunstancias de las cosas que uno va aprendiendo de las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones, tener como prioritario su propio cuidado. El autocuidado es algo de lo que sí se habla mucho. Y me hace mucho sentido. Y me siento muy parte de esa generación de hijos del rigor, en lo laboral. Donde había que agradecer tanto, además, oportunidades, espacios, etcétera, que uno se postergaba muchísimo. Sin darle prioridad justamente a ese autocuidado. ¿Cómo ves también eso hoy día, como la lección que les queda a ustedes, como dos adultos en el espacio de los medios de comunicación, también con la posibilidad de hacer esto público, que es muy generoso, es algo muy íntimo? Sí, pues. Muy importante lo que él hizo. Muy importante. Por lo mismo, porque hay un aprendizaje muy potente ahí, que nada, nada, absolutamente nada, vale el precio de tu salud mental. Y lamentablemente, a veces uno está muy poco conectado, o a veces no queda otra posibilidad. Y esa es una tarea que tenemos como sociedad, el darle a los que no tienen la posibilidad, la posibilidad de cuidar su salud mental. Pero quienes sí tienen la posibilidad de optar, tienen el deber moral, digo yo, porque además uno está criando, y nosotros estamos criando hijos. ¿Qué queremos darle a esos hijos? ¿Queremos ver a un papá estresado, porque tiene un trabajo increíble? No. No es la lección, todo lo contrario. Uno tiene que trabajar para vivir y no al revés. Y a uno se lo ayuda. Pero, Dani, yo les quiero agradecer a ambos, porque sufrir una depresión, primero uno no tiene conciencia, la persona que lo padece. Y segundo también, para el entorno familiar es complejo, no es tarea fácil el día a día, el estar ahí siempre. ¿Cómo lo tomaron tus hijos? Tus hijos son chicos, son jóvenes. ¿Cómo tomaron este proceso? ¿Cómo bajaron esa información a ellos para unirse en torno a Cristian? Es que mis hijos con los chicos que son, bueno, son los dos mayores de edad, la verdad, los dos grandes, son súper maduros. Y tienen las cosas tan claras, es un chip distinto, es una generación diferente. Ellos como han sido siempre. Yo, mira, mi hijo mayor, que tiene 22, recién cumplió, el otro día estaba posteando por su cumpleaños, y digo, ¿qué voy a destacar de mi hijo mayor? Que es mi gran maestro. Tú te mueres las conversaciones que tengo yo con él y las conversaciones que tiene Cristian con él. Y las que él tiene con su papá. Es impresionante. O sea, yo lo escucho y digo, tiene toda la razón. Y mi suciente me dice, mamá, mamá me dice, ¿pero por qué te complica esto? ¿Pero por qué te atormenta? Hay una claridad muy potente en él y también en Diego, mi hijo, mi segundo hijo, que es de otro lugar, porque uno es puro disfrute y el otro es un poquito más hijo del rigor, que me gustaría que no fuera tanto. Los dos, con sus miradas muy particulares de la vida, son mis grandes maestros. Ellos me dicen unas cosas impresionantes y lo mismo con Cristian. Y tú sabés que las sobremesas de mi casa son increíbles. Entonces, yo me he visto a mis 45 años pidiéndole consejos a mis hijos. Y hay algo tan importante que debemos agradecerle a Cristian, a ti, a toda la familia, también a Jan Philippe, que lo sumo en esta visibilidad pública. Y a Jan Philippe Cretón, que también ha decidido compartir esta experiencia. Compartimos todo, ¿no? A través de las redes sociales mostramos nuestros momentos alegres, nuestros momentos felices, pero también es bueno contar nuestras heridas. Y como lo hemos dicho en este programa muchas veces, en ocasiones, por la herida entra la luz. Ya volvemos con más Diana Boloco, aquí en Juego Textual. Y volvemos con un infartante cara a cara. Sí, esto es Juego Textual. Siempre. En el tres. ¡Bien! 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 Porque el 2022 hay que despedirlo en grande. Termina el año riéndote a carcajadas con el humor festivalero de Bombo Fica y Felipe Abello. Espera a las 12 con los juegos artificiales de todo el mundo. Y parte el 2023 bailando con una selección musical hecha para mover el esqueleto. Especial de fin de año. Esperando el 2023. Este sábado. Después de Tele 13. ¡Bienvenidos a la competencia más querida por la familia chilena! En esta esquina, con cuatro semanas de éxito, más de 300 respuestas populares, y el mejor riberito de cabalá, ¡os Álvarez! ¡Alva, Álvarez! ¡Alva, Álvarez! Y en esta otra esquina, con más de 15 equipos derrotados, la respuesta más rápida de la temporada, los mejores pasos de baile, ¡os González! ¡Somos los González! ¡Dale, González, González! Aquí comienza una nueva temporada de ¿Qué dice Chile? ¡Liga de Campeones! De lunes a viernes, desde el lunes 2 de enero, 19, 15 horas, por el 13. Enamórate de Chile, junto al mejor guía, en Ruta 5. Jueves en Red. Conciertos Red. Solo por Red. En diciembre, disfruta el fin de año, y pásalo bien, con los panoramas del 13C. Di una experiencia inolvidable, y relájate admirando el servicio, diseño y entorno, de los hoteles más atractivos de Chile, en ¿Cuándo vendrás? Descubre los secretos de los panaderos a lo largo de nuestro país, con el estreno de un gran documental narrado por Daniel Muñoz, Pan Nuestro. Y contágiate de alegría con una serie documental con la historia de la cumbia en Chile, Avivando la cumbia. En diciembre, despide el año a todo ritmo, con 13C, cultura con otros ojos. Jueves en Red. La universidad me la paga mi papá, y a mí no me importa hablar, y saca la rota de acá. Venimos en la casa cualquier libro viejo, antiguo, y va a poner una pastelería. ¿Cómo? Que lindo. Sí va a vender torta de miloja. No me hables un francés, que me vuelvo deschavetado. Solo por Red. Mi nombre es Natalia Pereda, soy periodista, y me considero una deportista indisciplinada. En Ecosport, seré una total aprendiz de apasionados y destacados deportistas nacionales, y sobre todo amantes de la naturaleza. Los acompañaré a navegar, a volar, a deslizarse, y caminar y caminar. Para atrevernos a vivir más de estos momentos que nos llenan de placer, necesitaremos valentía. Y recuerden, lo más importante es que el destino no es el viaje. Así que acompáñenme a disfrutar del recorrido. Con cuatro semanas de éxito aquí comienza una nueva temporada ¿Qué dice Chile? de los muebles o electrodomésticos que tienes olvidado y que estás pensando en desechar. También pondremos a prueba algunos límites relacionados a esos antiguos arreglos chasquilla. Y para terminar, te recomendaré algunos de mis productos favoritos que son fundamentales para realizar cada uno de mis proyectos. Todo esto y mucho más en una nueva temporada de Mamá Chasquilla. Nos vemos pronto por el 3C y también por Señal Abierta. Hoy en Rec. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra ¿Quieres flores, señorita? ¿Quieres flores, el Señor? Chiu, 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 chiu Chiu, chiu, chiu Canta, canta, pataíto Que tu cantar me alegra el corazón Solo por Ré Este miércoles en la noche estelar de ¿Qué dice Chile Prime? Desde la frecuencia modulada llegan dos equipos que te harán reír con todo el humor y rapidez de sus respuestas. ¿De qué superhéroe te gustaría que se vistiera tu pareja en la intimidad? Tor. ¿Por qué Tor? Porque encallado. ¿Por qué razón le voy a decir a alguien pato? ¿Por el patoyangue? Pues... Un duelo de locutores que promete prender tu pantalla Radio Carolina versus Radioactiva ¿Qué dice Chile Prime? Este miércoles después de Tele 13 por el 13 Junsu y Song Yu se enamoraron siendo niños Pero Yuri la hermana de Junsu Mucho gusto Soy Han Yuri Yo soy Junsu Nosotras no seremos hermanas nunca y mejor no olvides que de lo que tienes la mitad es mío Hará lo que sea por impedir este amor Habla Junsu ¿Song Yu ya volvió? ¡Suelta oye! ¡Deja de ir! ¡Ya vine! ¡Jungsu! El éxito coreano que conquistó al mundo llega al 13 Escalera al cielo Martes 3 de enero Después de Gildiz por el 13 Ya estamos de regreso seguimos le dando cuerda a este tu juguete preferido Juego textual lunes y martes en las pantallas de ganar 13 Oye, te voy a votar te voy a votar No, no impresionante Pero te diste cuenta lo guapo que está el poni de Diana ¿Qué? El poni Nuestro productor Estrella Cada día más rico Yo le digo que se enamore pero que no se case de nuevo Es verdad ¡Oh! Que se ha casado mucha gente Ahí está para que lo vean todos Él es poni Señoras y señores Un aplauso para nuestro equipo humano El mismo equipo de Diana y por lo mismo porque con este equipo te has relacionado tanto y has hecho tantas aventuras Fertilízame Y tantos desafíos Quiero preguntarte ¿Cuál es tu rollo? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu sensación? Diana en este 2023 con el Festival de Viña ¡Oh! ¡Chachán! Con el Festival de Viña de este año De los años que quieras Los venideros yo creo Si me gustaría animar el Festival de Viña Por ejemplo Hoy lo he dicho tantas veces que sí Obvio Me encantaría Pero no me han llamado ¿Con quién te gustaría? ¿Con Martín o Cristian? No ¿O serio? Ah, me cargas la pregunta ¿Con serio? No Me contó en las anteriores Un hombre por noche Diana Un hombre por noche ¿Por qué no? Nunca ha pasado eso ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que era Antonio por una mujer? Sí, sí, claro Me encantaría Pero como que ya no O sea Nunca ha sido una meta en mi carrera Siento que es un súper regalo para un conductor Pero no es el fin de un camino ¿Me explico? Como que ¿Estoy hablando muy mal? No Perfecto Bueno, pero pasa a ver El canal Si me toca me encantaría El canal al que te vas ¿Tiene el festival? Vamos cerrando ya La chiqui Me encanta la chiqui Porque le da Le da en el clavo Es chiqui Pero le da en el clavo ¿Quieres un abogado? ¿Sí o no? Cuando tenga algo que contar lo voy a contar Ok, pero no te niegas a la posibilidad ¿Te gustaría? ¿Cómo me voy a negar? Mira, he levantado bandera He visto aquí estoy Y nadie me ve No ¿Qué te redispones? ¿Verdad? A ver, pero preguntémosle al público Cuando yo estaba en este canal El público El público que siempre sabe El público que es nuestro respetable ¿Ustedes cómo la ven? En un próximo certamen villamarino La ven conduciendo ¿Sí o no? Estupendo ¿Sí o no? Ay, qué amor Sí Pero te digo algo Yo no puedo creer, Diana que en este canal no te hayan ofrecido a ti No, si la No te lo ofrecieron El festival lo tiene ese canal Hubo un ejecutivo Yo de la época Digo que no Estaba acá dos veces Sí, ¿por qué? Cuando no tuvo este canal ¿Sí? Sí, pues no Pero está bien No, no está bien Por algo pasa en las cosas Pero ya lo perdoné Ya lo perdoné No, sí Al coquini quería No, lo que pasa es que Lo eligieron a Martín En esa oportunidad Yo después me fui Bueno, y sí Martín sigue ahí Es que es hombre Martín lo ha hecho increíble Y Martín tiene que terminar este Le queda otro año más Y después Ahí viene Diana Ahí viene Diana Boloco Señoras y señores ¡Vamos, Diana! ¡Viene! Que pasen Y ahí viene Diana Pero lo que viene a continuación Amiga mía Es aún más veloz Es más infartante Porque en un minuto Con 30 segundos Una de estas señoritas Va a tomar tu vida Y hará un examen directo Una entrevista sin freno Que nosotros acá conocemos como El cara a cara Watch and wear Vamos 3, 2, 1 Ok, señoras y señores ¿Quién viene a vivir este cara a cara? ¡Upa! ¡Era hermosa! Otra chica de rojo ¡Cati! Me encanta Aunque no venía preparada Ya chiquilla Muy bien Un minuto y medio Perfecto ¿No cierto? Son respuestas cortas Respuestas cortas Ya Me encanta eso Me sale bien De chincol a jote aquí Todo lo corto Man de jefe A la yugular 3, 2, 1 Un minuto y medio ¡Ya! ¿Apodo no hay colegio? De puto loco ¿Has ido alguna vez a algún motel? Sí Muchas gracias ¿Te has agarrado de las mechas alguna vez? Sí Ah, todo así Pero no me lo orgullece Ah, ya La peor plancha de tu vida Una en el lago Rapel Cuando era chica Espumante Sour Espumante Tu mejor programa Un minuto Vamos, vamos, vamos ¿Qué quieres ser millonario? Y el peor ¡Paso, paso! Pasa Lugar más insólito donde tuviste sexo 50 segundos En una caja a escala ¿Qué? En una caja a escala Ahí no vas a explicar ¿Ricky Martín o Cristian Sánchez? No Porque Cristian Sánchez mil millones de veces ¿Tienes cirugías? Sí No se me desconcentre 35 ¿Tutok? El orden y el orden ¿Tienes juguetes sexuales? Sí ¿Te ha tocado enfrentar críticas por la exposición de tus hijos en las redes sociales? No sé No me he enterado No te hayan enterado No Listo 19 segundos ¡Mira! ¡Mira! Pero muy rápida Increíble Tengo tiempo Pero vamos a ocupar este tiempo Diana con réplicas Porque quedaron ahí algunas preguntas dando vuelta ¿Quién inicia? Las réplicas Muy bien Rayen La Rayen Me carga esto de fundamental las respuestas cortas Porque este juego no es así Por ahí ¡Ay! ¡Me encanta! Este juego me mostré el potito así que no me hagas El copuchento Aquí somos 2.0 El copuchento se ríe eso de las cosas cortas Pero ya no Chile cambió ya No, no Lo que quiero decir es que este juego es Una respuesta corta sin fundamento ¿Por qué tengo que fundamentar? Pero por ejemplo queremos saber por qué poto loco Por ser Por ser Me imagino a la gente que lo pregunta en la casa Porque Porque lo tengo grande ¿Qué? No El poto ¿Qué? La gente me pregunta Este es un poto grande No Está bien Chiqui Las dos tenemos un poto grande Lo que pasa es que ¿Cómo se te ocurre va a tener un poto grande? Proporcionalmente Gracias Pepi Obvio Yo entiendo todo A la chiqui le cuesta un poco Proporciona Ah Proporciona su cuerpo Además que te voy a decir algo Yo en el colegio Pesaba como 10 kilos más que ahora Ah Entonces Y todos esos 10 kilos estaban ahí En el poto Sí, verdad Yo pensé que era ahí como loca Así como ¿No era por eso? Bueno, es que tiene un poco Cinética Tiene un poco de todo Yo pensé que tiraba como el poto a la chuña Por eso Pero igual no recuerdo lo que digo Muy bien Chiqui Si quieres preguntar Por favor A continuación Más repito Oye, me quedé pensando Con lo del lago rapil ¿Cuál fue la peor plancha? ¿Qué te pasó? Ay, es terrible Y Y Y Es que Es contable No sé si es contable ¿Por qué? A ver Conténtala Yo mira, si yo soy la censura misma Así que yo te Yo te Yo te Yo si te pasa Te paro Yo si te pasa Te paro No Yo era Debo haber tenido 18 años Ya O tal vez menos Y Y Y Y se ríe La plancha más atroz Ahora me daría lo mismo Ya La verdad Y me ha pasado varias veces Pero esa vez fue terrible Porque Yo estaba indispuesta No sé Ustedes No sé si no quieren escuchar Les cuento de encuentros Sí Pero se sumaron Normalicemos Normalicemos Dispuesta La regla El periodo Como tú quieras decirle Entonces Yo estaba con una amiga Que tenía casa Y nos invitaba a ver a Nian Mucho al lago rapil Y Teníamos un grupo de amigos Pero no los conocíamos tanto Porque Estábamos recién ahí Amor de verano Empezando a pinchar ya Un amor de verano Y había uno que me gustaba N Estaba en este grupo Y uno de esos Nos invitaron a andar en una lancha Tiene una lancha chiquita Ay que rico Qué bonito Los amigos Los amigos pudientes igual Sí Vamos a la lancha Ya Pero fíjate Ese no era el que me gustaba Viste Si siempre fui pago Iban en la lancha entonces Con los amigos nuevos Diana Iban en la lancha Ya Y los asientos eran blancos Ya sé para donde vais Y tú que andabas Y dimos un paseo Con traje baño Con traje baño Pero con algo arriba No me acuerdo si era un short Un pareo Un pareo Estábamos Estábamos digamos Con puro traje baño Y entonces nos tenemos que bajar Y en el momento de Ponerse de pie Las mujeres que me están viendo Me van a entender Siento actividad Actividad Pero en esa circunstancia Y yo no había día de escape Más que ahogarse en el lago Claro Porque que hace uno Pero y que hiciste Yo preparé Pero ya era demasiado tarde Todo blanco Y como Ay me corté Me corté Me corté Me corté Me corté Muy bien Ok Continuamos Tenemos más réplicas Oye pido mil disculpas Pido mil disculpas Por la historia No No Pero si todos Todavía no lo ponemos La pepe creo que no Pero todas las demás Ya todavía no lo ponemos Chiqui por favor No donde más en aquello Te lo pido por favor A tu tampoco No yo en este momento Estoy libre Libre de aquello Pero quiero saber Que me encantó Así como que Normalizando todo Normalizando nuestro periodo La regla Normalizando los moteles Soy de las tuyas ¿Cuál ha sido La mejor experiencia Que has vivido en un motel Que sea con Cristian Por favor Porque Cristian Yo estoy remando Te lo pido Te lo pido Que hagas buena memoria Y sea con Cristian ¿Fue por el momento O por la noche? Iba momento, noche No me acuerdo Ni una partida A ver No, no, no Me acuerdo La primera es que fui Al motel Valdivia Ah Que era temático Me encantaron las instalaciones Sí, era histórico Era lo máximo Ya no existe No, ya no ¿De qué era tu pieza? ¿De qué era tu pieza? ¿De qué era tu pieza? ¿Recordáis? Bueno, estuve una vez La del carrusel Gracias Y otra vez En una quiera como hawaiana Te veo Pero no pudiste La de las malatitas Esa la mía No, no me subí No me subí No me subí Iba a decir una ordinaria Cállate Oye La experiencia de ir Más que la situación misma La experiencia de ir Como Excitante Aunque uno fuera Con su pareja Digamos Sí Como que Como que uno fuera Qué divertido Esa es una cosa Que no Rompe la patina Rompe la patina Rompe la patina Aunque fuera con tu pareja No Quiero decir Que uno como que entiende Que al motel Va la gente chueca Claro Cuando uno va con su pareja Que fue todas las veces Que yo fui al motel Chueca Es igual de excitante Porque esa cosa De prender la luz Que no pase el otro En fin Diana Espérate En algún minuto En algún minuto Algo pasó con Ricky Martin ¿Por qué estaba dentro De ese cara cara Ricky Martin O Cristian Sánchez? Es que aquí ha venido Gente a contar Que Luis Miguel Que Miguel Bosé Que Jennifer López Que Shakira ¿Te agarraste a Ricky Martin ¿Te coqueteó? No ¿Nunca nada? Una vez me coqueteó Pero después caché Que era todo mentira Que yo nunca le gusté Ay que triste No, no, no Yo lo conocí Pero no sé si por eso Estaba acá en las preguntas Yo lo conocí Cuando la Cecilia Trabajaba En Estados Unidos Y hacía un programa En Telemundo Y yo estaba de visita En su casa Y él Recién era como Una super figura En solitario Fue hace muchos años atrás Tenía el pelo largo Crespo El dime que me quieres Esa época Ahí dijo que se lo había agarrado En la Katy Salón Y en esa época Y yo me super enamoré De yo de haber tenido 15 años Me Obnubiló Su energía Su belleza Que pasó lo mismo De hielto Es que es muy guapo Es que es muy guapo Sabes que tiene algo Tiene algo parecido a ti también ¿En serio? Pony Te estoy esperando Muy bien Tita Te lo dejas responder Yo Yo me quedé con la bala pasada De que te arrepentías De un mechoneo Que le hiciste a alguien Que fue una mujer ¿Qué nombre? ¿Dónde fue? Mira fue un mechoneo corto Es que yo no sé quién era esa persona Porque yo de verdad Me carga O sea Soy súper Me carga el conflicto Nunca He discutido fuerte así con alguien Así como Y menos a las manos Pero esa vez ¿Qué hizo esta persona? Ese chip Ese chip de mierda Fue en un aeropuerto Hombre, mujer Fue en un aeropuerto Y fue una señora Que trabajaba en la línea aérea Ay, espectacular ¿Aeropuerto dónde? ¿Chileno? Porque aquí te conocen todo No, no Fue en el aeropuerto de Miami Yo estaba de luna de miel Esa otra vez que me casé ¿Ya? Ah, era ahí chica Sí Y habíamos Habíamos vivido Una situación muy estresante No me acuerdo bien Pero como que habíamos perdido El vuelo varias veces Había una cosa muy heavy Con esa línea aérea ¿Ya? Venías atravesada Y lo único que me acuerdo Es que yo Para mi primera casita Había comprado dos cuadros Yo siempre hago esas cosas Cuando viajo Y mis parejas me odian Porque compro lámparas Cosas súper fáciles de traer El piano de cola Cacho 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 Un baúl Cacho Dos cuadros Que no eran muy grandes Pero tenían vidrio Y los embalé debidamente Y con una cuestión Que decía frágil Entonces nos habían pasado Muchas cosas en esa aerolínea Y había una señora Que trabajaba ahí Con una Con una cola de caballo ¿Esto en español o en inglés? No Ella era latina Ah ya Bueno Y nos trataron súper mal Y muy pesada Y yo le digo Lo único que le pido Porque me dice Pase la valija por acá La valija por acá Entonces Le digo Lo único que le voy a pedir Y pasaban las otras maletas Y era como Empinada Entonces saltaba la maleta Y caía Y yo le digo Señora ¿Le puedo pedir algo? Esto es frágil Entonces Pásala por ahí Digo Pero es que va a salir No va a salir fuerte Me dice Sale fuerte Y pasa la cuestión Se quebra Pero es que yo digo Me saco y le digo Pero señora Le dije Y ya nos ha pasado esto Esto Y fue muy Muy Impulsivo No Ella fue muy Atroz conmigo Y me dijo Cosas terribles Y yo ¿En serio? Hago así con mi mano A esa cola de caballo Al pelo Sí Qué tentador Y le hago Y digo ¿Qué haciendo? Deportada Ya fue como corto Y solté Y no No era oficial No era policía Trabajaba en la línea aérea En todo caso No me siento orgullosa De lo que hice En ningún caso Digo Pero efectivamente Si hubiese sido policía Podría haber terminado Pero no La gente alrededor Sí o no Cuando le agarraste El muño ¿Qué hicieron? Porque nos había tratado Yo siento Lo que le pasó a Diana Son esos instintos Que tenemos Animales A mí me han dado ganas De matar a la gente No He estado a punto He hecho cosas Ilegales Que si la gente Se da cuenta Por las cámaras Me llevan presa Como rayar auto Cuando me quitan El estacionamiento ¿Qué? No No Yo he hecho cosas Pero sabés que Ubícate Estamos en la tele Hay cámaras Hasta ahí Te cuidamos No es una broma Lo que estás diciendo No es una broma Gracias Oye Me siento Muy bien Señoras y señores Aquí estamos Descubriendo momentos Espacios Ustedes quieren seguir De seguro Vamos a continuar Vamos a seguir Junto a Diana Vamos a seguir Con todo este gran elenco Y el mejor público De la televisión chilena Señoras y señores Y prepárense Porque saben lo que viene Viene Diana El boomerang Tú tendrás la posibilidad De preguntarle algo A cualquiera De estas señoritas Solo una bala Una pregunta Un mechoneo Ya regresamos Mechon más Juego textual Acá en el 3D Volvemos Con cuatro semanas De éxito Y el mejor grito De cabará Los Álvarez Con más de 15 equipos Derrotados Y los mejores pasos De baile Los González Somos los González Dale con dale González Aquí comienza Una nueva temporada De ¿Qué dice Chile? Liga de Campeones De lunes a viernes Desde el lunes 2 de enero 19.15 horas Por el 13 Porque ustedes lo pidieron Vuelve a Mamá Chiquilla Con más tips Y datos que nunca En esta nueva temporada Quiero inspirarte A renovar los espacios De tu casa Y también Te enseñaré a reparar Esos viejos muebles O electrodomésticos Que tienes olvidado Y que estás pensando En desechar También pondremos a prueba Algunos vímitos relacionados A esos antiguos arreglos Y para terminar Te recomendaré Algunos de mis productos favoritos Que son fundamentales Para realizar Cada uno de mis proyectos Todo esto y mucho más En una nueva temporada De Mamá Chiquilla Nos vemos pronto Por el 13C Y también por Señal Abierta Hoy en Rec Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra Quienes flores, señorita Quienes flores, el señor Chiu, 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 chiu Chiu, chiu, chiu Canta, canta, patarito Que tu cantar Me alegra el corazón Solo por reo Este miércoles En la noche estelar De ¿Qué dice Chile Prime? Desde la frecuencia modulada Llegan dos equipos Que te harán reír Con todo el humor Y rapidez De sus respuestas ¿De qué de superiores Te gustaría Que se vistiera a tu pareja En la intimidad? Thor ¿Por qué Thor? Porque encallado ¿Por qué razón Le pueden decir a alguien pato? Por el pato yague Un duelo de locutores Que promete Prender tu pantalla Radio Carolina Versus Radioactiva ¿Qué dice Chile Prime? Este miércoles Después de Tele 13 Por el 13 Junsu y Song Yu Se enamoraron siendo niños Pero Yuri La hermana de Junsu Mucho gusto Soy Han Yuri Yo soy Junsu Nosotras no seremos hermanas nunca Y mejor no olvides Que de lo que tienes La mitad es mío Hará lo que sea Por impedir este amor Habla Junsu ¿Song Yu ya volvió? Suelta oye Dejarle ir Ya vine Junsu El éxito coreano Que conquistó el mundo Llega al 13 Escalera al cielo Martes 3 de enero Después de Gildiz Por el 13 Porque el 2022 Hay que despedirlo en grande Termina el año riéndote a carcajadas Con el humor festivalero de Bombofica Y Felipe Abello Espera las 12 Con los juegos artificiales De todo el mundo Y parte el 2023 Bailando con una selección musical Hecha para mover el esqueleto Especial de fin de año Esperando el 2023 Este sábado Después de Tele 13 Por el 13 Bienvenidos A la competencia más querida Por la familia chilena En esta esquina Con cuatro semanas de éxito Más de 300 respuestas populares Y el mejor riberito de cabalá ¡Gos Álvarez! ¡Alba, Alba, Álvarez! ¡Alba, Álvarez! Y en esta otra esquina Con más de 15 equipos derrotados Las respuestas más rápidas de la temporada Los mejores pasos de baile ¡Gos González! ¡Somos los González! ¡Dale, González, González! ¡Aquí comienza una nueva temporada de ¿Qué dice Chile? ¡Liga de Campeones! De lunes a viernes Desde el lunes 2 de enero 19.15 horas Por el 13 Juego textual Invitada Diana Boloco Hoy Después de Tele 13 Por el 13 Enamórate de Chile Junta al mejor guía En Ruta 5 Los imprescindibles en estas fiestas Probablemente no se sienten en tu mesa No habrán los regalos en familia Ni disfruten con los que más quieren en Nochebuena Pero los imprescindibles No dudarán en acompañarte incondicionalmente Porque sin ellos Nadie podría disfrutar de estas fiestas Gracias por su compromiso Y por estar siempre presentes Jueves en REC Conciertos REC Solo por REC En diciembre Disfruta el fin de año Y pásalo bien Con los panoramas del 13C Vive una experiencia inolvidable Y relájate admirando el servicio Diseño y entorno De los hoteles más atractivos de Chile En ¿Cuándo vendrás? Descubre los secretos de los panaderos A lo largo de nuestro país Con el estreno de un gran documental Narrado por Daniel Muñoz Pan Nuestro Y contágiate de alegría Con una serie documental Con la historia de la cumbia en Chile Avivando la cumbia En diciembre Despide el año a todo ritmo Con 13C Cultura con otros ojos Jueves en REC La universidad Me la paga mi papá Y a mí no me importa hablar Y saca la rota de acá Tenemos en la casa cualquier libro viejo antiguo Y va a poner una pastelería ¿Cómo es el lino? Si va a vender torta de miloja No me hables un francés Que me vuelvo deschavetado Solo por REC Mi nombre es Natalia Pereda Soy periodista Y me considero una deportista indisciplinada En Ecosport Seré una total aprendiz De apasionados y destacados Deportistas nacionales Y sobre todo amantes de la naturaleza Los acompañaré a navegar A volar A deslizarse Y caminar Para atrevernos a vivir más de estos momentos Que nos llenan de placer Necesitaremos valentía Y recuerden Lo más importante es que el destino No es el viaje Así que acompáñenme a disfrutar del recorrido Ya estamos de regreso Hay alegría en el ambiente Hay felicidad en el aire Porque es la hora de fuego textual Y estamos junto a una gran invitada Estamos con Diana Boloco Le entregamos nuestro aplauso Una vez más Y los prometidos deuda Te dijimos solo una bala El boomerang Una pregunta para alguna de estas panelistas Ninguno gana Boomerang Se va a desquitar Se va a desquitar Me encanta y voy a usar El mismo criterio que ustedes usaron Para la primera pregunta Dale, dale nomás Me encanta Le quiero preguntar a Rayen No, yo fue la primera pregunta No quiero más La primera pregunta Tú empezaste Tú empezaste ¿Verdad que tú empezaste? No, pero no es personal Rayen, para nada Tiene que ver con unas declaraciones Que tú misma viste hace poquito Ya En un medio de prensa Dijiste Me puedo vestir bien Y hacer preguntas inteligentes En algún momento De tu vida O de tu carrera Pensaste que había ciertas cosas Que no podías hacer Porque uno Ibas a parecer tonta O dos Te iban a discriminar En prensa Sí Sí Y lo he visto con muchas mujeres En el espacio informativo Saltar de ahí A espacios de entretención Tiene un costo muy alto Pero además Lucir de cierta manera Que no es el prototipo De la credibilidad Que está asociada A la chaqueta Y a la seriedad Eso es algo Que no No a estas plumas Por ejemplo Eso es algo Que ahí adentro No se puede hacer Pero ¿Sabes qué, Diana? Yo creo que también Tiene que ver Con que uno Con el paso de los años Que no son en vano Va tomando más confianza Y va dejando de tener Esa inseguridad De tener que andar Todo el tiempo Demostrando Que no eres tonta Que sabes Que tienes una capacidad Y hay un cambio personal En ti Que te hizo tomar ese camino Sí En tu vida personal Sí El look y todo eso Tiene que ver con este programa Que tiene luces Y es un escenario entretenido Para jugar Y todo lo demás Pero es una transformación De hace como cinco años De empezar a También ver las cosas De otra manera Con más seguridad Y disfrutarlo un poco más ¿Puedo decir una cosita chica? ¿Puedo decir una cosita chica? Te encuentro Te admiro, Rayen Por todo lo que dice Ahora yo quiero decirle a la prensa Yo puedo vestirme mal Y hacer preguntas estúpidas Gracias, Riqui Lo más grande Lo estamos pasando muy bien ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hace tiempo no lo pasábamos También con ropa Además Pero nosotros comenzamos Señoras y señores Y usted también lo ha pasado muy bien ¿Qué es lo que nos importa? Queremos pedirle a todo el público presente Que tome sus teléfonos Y escriba un concepto Una idea Una palabra Que dé luces acerca De nuestra invitada Esta ahí Esta es nuestra nube conceptual Vamos A ver A ver ¿Qué dicen las gentes? Linda Regia Seca Entretenida Te pareces a la pepiva Y cola Escontaña Hermosa Escontaña Fuerte Radiante Entretenida Reforzada Amor Filfera Brillante Luminosa Y comenzamos a aplaudir A Diana Boloco En este retorno A su casa Canal 13 Amiga mía Qué gusto Qué alegría Igual Sergio Qué belleza estar contigo En este lugar Oye Perdón Quiero decir algo Antes de despedirme Ustedes saben Que tienen un lujo De conductor Sí Un conductor versátil Que está siempre bien En todas las plataformas Un lujo trabajar contigo Ya ve Y también con ustedes Son hermosas Hacen un grupo increíble Y yo las veo muchísimo Así que Sigan haciendo este programa Que entretiene A mucha gente Te queremos Muchísimas Oye Y a mi equipo Porque sigue siendo mi equipo Los quiero A todos A Alponi A la Claudia A toda el área de entretención Una amiga de la casa Aquí junto a nosotros Por ahora Nos volveremos a encontrar muy pronto Muy buenas noches Que estén bien Esto fue Juego Textual Gracias Enamórate de Chile Junto al mejor guía En Ruta 5 Yo soy su mujer En Ruta 5 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 En Ruta 5